Hola amigos, ¿qué tal estáis? Hoy voy a abrir mis regalos de Navidad, o más bien de Año Nuevo porque aquí en Rusia los regalos serán el 1 de Enero y mis padres y Erika ya han abierto sus regalos o sea que me han dejado los míos aquí y voy a ir abriéndolos y voy a ir adivinando o sea, vale, voy a empezar por este regalo y ahora tengo que adivinar qué es Por cierto chicos, recordad suscribiros y activar las notificaciones haciendo click en la campanita que está por aquí abajo y así no os perdéis ninguno de mis siguientes vídeos Ahora sí, seguimos con los regalos Es algo blandito ¿Qué puede ser? ¿Un peluche? Espera, es un peluche Es algo que no puedo adivinar qué tipo de peluche es o sea, no sé si es un dosito, no sé si es... Vale No sé si a vosotros os pasa lo mismo pero a mí siempre me hace muchísima ilusión abrir los regalos porque es como una sorpresa, ¿no? y no sé qué va a ser Vale A ver, a ver, a ver Es un peluche de unicornio ¡Qué mono! A Erika le encantaría también porque a ella todas las cosas que son peluches de unicornio les encantaría Oye Pues voy bien porque voy bien Sí, se ha abierto un regalo pero he adivinado lo que es Bueno, que si es blandito ¿Qué puede ser? Pues un peluche, ¿no? Vale ¿Por dónde las voy a dejar? Eh, vale A ver la palpa Lo dejo por aquí Ay, luego quiero abrir esta caja bonita Súper bonita Esto pesa Es una caja pero pesa bastante Esto puede ser Ay, qué difícil Eh A lo mejor simplemente es una caja y dentro han metido algo por ejemplo chocolates o algo así Uy No, no serán chocolates Es una caja blanca No veo nada Uy ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Y es No sé si sabréis lo que es Es un estabilizador para el móvil A ver, mirad Os enseño cómo es Porque a lo mejor sois igual de curiosos que yo Que siempre veo una caja Y es que no me puedo aguantar en abrirla O sea, tengo que abrirla y ver lo que hay dentro A ver, mirad Este yo lo quería que tengo Vale Por aquí ponéis el móvil Y entonces ¿Está encendido? Ah, bueno, no sé Entonces aquí ponéis el móvil Y así se pueden grabar vídeos con el móvil Entonces Escogéis, por ejemplo Yo quiero grabar a mi madre Pues te descargues la aplicación Aprietas La cara de mi madre Y entonces así va siguiendo Y el móvil va a hacer Queso Queso No me gusta para nada Uy, cómo pesa ¿Vosotros qué pensáis que puede ser esto? ¿Chocolates? No sé Chocolates O caramelos O algo de ese estilo Me encanta la caja Y es ¡Hala! Pues se ha adivinado algunas cosas Que si chocolates Chocolates Cicles Por cierto, los sneakers me encantan Los bounty no tanto Pero bueno Creo que sí ¡Oh! Milky Way ¡Ay, cuántas cosas! Más sneakers Y ahora Maquillaje Mirad, brillo de labios Luego Máscara Un Espera ¿Esto qué es? ¿Un spray? ¡Ah! Será un spray Que huele súper rico ¿Vale? ¿Y esto qué es? Un foliante De coco y Un esfoliante de coco y piña Huele súper rico Olerlo No No lo podéis oler Bueno Pero igual huele súper rico Voy a abrir esto ¿Esto qué es? A ver ¿Qué es? Tan, tan, tan Una Dos Y tres ¿Eh? ¿Qué es esto? ¡Es un álbum! ¡Qué guay! ¿Y para qué salió? ¡Oh! ¿Qué es esto? ¡Ah! Mirad Ahora podré aprender A dibujar súper guay ¡Qué chulo, qué chulo, qué chulo! Es que yo siempre Hace mucho tiempo Quería como una de esas libras En las que te enseñan A dibujar súper bien Es que mirad De esto De esto Llegáis A esto Es que Yo literalmente Dibujo así No así Pero así Esto no lo puedo hacer Esto tampoco lo puedo hacer Pues sí Buena prende Y esto también Y lápices de colores Es que me encanta Cuando Cuando vienen que sí Por ejemplo Viene Viene un álbum ¿No? Y luego viene como que sí Un libro que te enseña a dibujar Que sí Lápices de colores Es que no sé Me encantan este tipo de cosas Mmm Vale Vale ¿Qué es esto? ¿Esto es como un tubo? ¿Qué es esto? ¿Esto es como un tubo? Pues no sé Sinceramente Normalmente adivino Pero esta vez No tengo ni la más Ni la misma idea ¿Esto qué es? 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 ¿Y es? ¿Esto qué es? Es que no tengo Que la más mínima idea ¿Esto qué es? Chicos Chicos, chicos, chicos Chicos ¡Mirad esto! No Esto lo quería Hace muchísimo 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 Es como Es como A ver Es que estoy No os lo puedo explicar Es una libreta ¿No? Que yo me veo Muchísimo Que es como que Aquí puedes planear Todo Todo el año Todo O toda tu vida La puedes planear En una libreta Ahí se ve muy raro La puedes planear En una libreta Entonces Es como En YouTube Yo he visto Muchísimos vídeos Que son como De estas libretas ¿No? Y entonces Y entonces Así puedes planear Que sí Sí, más cosas Es súper guay Es que lo vi otro día Y no me la compré Porque pensaba Que tenía Muchísimas libretas Pero es que ahora Es que Es de lo mejor Esto Os lo prometo Sí, lo sé Soy muy friki De que sí Las libretas Las cosas Para las libretas Es que Es súper guay Yo creo que La cosa que más me gustaba Ha sido el estabilizador Y esto Sí Vale Ahora abro Esto Y esto es Esto es ¡Qué guay! Es que Estos Son como Uno de esos Juegos de memoria ¿No? Que tienes como Son como unas tarjetitas Que de un lado Tienen dibujos O animales O cualquier cosa Y tienes que ir Sacando dos Y si son iguales Pues te las quedas Y entonces Pues quien tenga Más parejas Pues gana Y esto Me gusta jugarlo Quiero decir Con toda mi familia Porque si lo juego Solo con mi madre O con mi padre O con una amiga Pues es muy aburrido Pero cuando jugamos Todos es como Súper guay Aunque os digo Un secreto Madre siempre gana Voy a abrir este Es como una Es como una casita ¿Qué se parece? ¿Eso qué os parece? ¡Chocolates Kinder! Estoy segurísima O sea Estoy casi segura Que estos son chocolates Kinder Porque yo el otro día Vi como Algo exactamente igual O sea Espero que sean chocolates Kinder Porque si no Habría hecho el vehículo Pero estoy segura Que son chocolates Uy Vale Y es Es que lo sabía Kinder Chicos ¿Cuál es vuestro chocolate favorito? El mío siempre Siempre ha sido Es Y será El chocolate Kinder Un huevito Kinder A mi hermana Le encantan los nuevos Kinder Hasta hice un vídeo Hasta hice un vídeo en su canal Abriendo chocolates Kinder Porque siempre que vamos A algún sitio Ve chocolates Kinder Dice Kinder yo quiero Y al final Se coge Un trigo Y Un chocolate maxi Un chocolate maxi Un chocolate maxi Que rico Es que si Lo se Parece Parece que estoy super emocionada Pero es que me encantan los chocolates Y todas las cosas Siempre Voy a abrir este A ver Es una bolsa Con cosas duras dentro A ver No se si es una bolsa Pero tiene cosas duras dentro O sea No se Vale ¿Qué es? Protecciones Espera Para que Las necesito Es que A ver No tengo ni idea Para que las necesito Pero Tengo protecciones Bueno Es una de las cosas Que habrá aquí Y ahora Abro Mejor La más grande Voy a abrir esto ¿Esto qué es? Esto también pesa Es de una caja Vale Esto es una caja Con Chocolates Siempre pienso Que son chocolates A ver Ay chicos Por cierto Comentarme Que os han regalado En navidad Es que Si ya os lo habéis Que soy muy curiosa Y siempre me gusta saber Que si Que os han regalado Para navidad No se Yo siempre estoy así Vale Aquí no Sí Y es Una caja Y vamos a ver Que hay dentro Vale Lo abrimos Esto pesa En Tres Dos Uno Vale Lo veis vosotros Antes que yo Vale Y es Papel Vale ¿Qué es? Es que No estoy mirando Porque quiero adivinar Que es Chocolate Si Es chocolate Sabéis Estos Son los chocolates No Los más ricos Son los kinder Pero después De los kinder Estos son los chocolates Más ricos No sé si los habréis probado Pero si Si vais a tu perversa Y veis estos chocolates Coger Cogeros uno Y probar Más bien Si os gusta el chocolate con leche Si os gusta todo tipo de chocolate Pues Este Y Este Y Probadlo Yo me diréis que tal Yo estoy segura que os va a encantar Porque a todas las que les gusta el chocolate Como a mi Pues os va a encantar Que guay Que rico Que rico Que rico Que rico Ay no Solo tiene un regalo Solo queda un regalo Vale Esto si que pesa Yo antes pensaba que otras cosas pesaban Pero esto pesa aún más Vale Esto tampoco podría digerir Lo que es Es como Es como por aquí Esto es de uno Por aquí Esto es de uno Es una cosa súper rara O de una forma súper rara Vale Vamos a abrirla Y es Algo negro Algo negro Algo negro ¿No? A ver ¿Qué es esto? ¿Vosotros podéis adivinar lo que es? Vale Es una funda Con algo muy pesado Tengo mucha ilusión A ver es Patines de hielo Que chulo Que chulo Que chulo Que chulo Que chulo Que chulo Y además Es que Es que mira esto Mira esto Mira esto Mira esto Patines de hielo Ala Hoy me voy a llenar A una pista de hielo Y me los voy a probar Es que todas las que patináis Sobre hielo Es que siempre veo Como una gente Es que a veces Me voy a una pista de hielo Y me dejan patines Y siempre veo Como todos patinan Y digo Quiero patinar como ellos Y al final Yo no patino Como súper guay Pero Ay que guay Que guay Ya tengo mis propios patines Ay que guay Este es lo mejorcito Bueno amigos Espero que os haya gustado este vídeo Ya sabéis Danme un like Suscribiros Y os quiero un montón Nos vemos Adiós 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 Adiós